Hola que tal amigos, bienvenido a canal Drum Master. En el vídeo anterior yo te he enseñado que es un flam. En este vídeo vamos a conocer drag y triple mordente. Vamos allá. En el vídeo anterior he mencionado drag y triple mordente, pero no he enseñado nada de estas técnicas. Entonces hoy vamos a conocerlas. Recuerda que tenemos flam que hemos visto ya. Siguiente. Tenemos drag. Es cuando suena dos notas de adorno. ¿Vale? Así. Pero rápido. ¿Vale? Y tenemos triple mordente. Tres notas de adorno. Antes de la nota principal. ¿Vale? Cuarta ya es nota real. ¿Vale? Repetimos. Flam. Una nota de adorno. Drag. Dos notas de adorno. Y triple mordente. Tres notas de adorno. Bueno. Bueno. Pues vamos a practicar drag porque flam ya sabes cómo se hace. Yo he enseñado en el vídeo anterior. Drag es un rebote. ¿Vale? Hacemos un golpe con rebote y después rematamos con la nota principal. Tres notas de adorno. 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 muy importante cuando vas a practicar drag usar el rebote vale tenemos como siempre dos combinaciones o a la derecha o a la izquierda pero siempre usamos el rebote no intentas hacer con dos golpes limpios así vale porque en velocidad rápida eso no funciona tienes que aprovechar el rebote entonces vamos a hacer siguiente cosa relajar la mano y dejar que baqueta rebota vale y frenamos una vez cuando ya tienes este rebote añadimos golpe principal vale y recordamos de los matices que las notas de adorno deben sonar flojito y la nota principal fuerte en la misma manera hay que practicar con la mano izquierda la mano derecha va a hacer dos notas de adorno y la mano izquierda un golpe fuerte vale y ahora pasamos directamente a la siguiente figura que se llama triple mordente son tres notas de adorno y una nota principal hay varias formas hay varias formas como puedes tocarlo yo te voy a enseñar todas pero yo creo que funciona bien solo una vale entonces derecha izquierda izquierda derecha derecha izquierda izquierda es adorno y otra vez cuando damos último golpe de la derecha es la nota principal empezamos abajo no arriba abajo muy importante cuando vas a practicar este ejercicio empezar abajo primero segundo usar la mano izquierda como rebote no ser dos golpes limpios igual como ejercicio anterior vale entonces hacemos derecha rebote y ahora golpe fuerte importante relajar la mano izquierda no hacer esto vale porque no va a salir nada entonces relajar la mano izquierda libre totalmente fíjate si vas a practicar bien el ejercicio anterior de drag donde hay solo dos notas de adorno ya te preparas automáticamente para siguiente ejercicio donde hay tres notas porque porque en este ejercicio también hay que usar rebote si ya tienes bien practicado te va a salir siguiente también sabes único que aquí se añade un golpe adicional antes de rebote vale hay otra forma que alguna gente lo hacen derecha izquierda derecha y después golpe principal sin rebote pero sin rebote vas a perder velocidad muchísimo vale digamos hay un máximo lo que puedes conseguir un límite pues fíjate que con rebote vas siempre tener más rápido que sin rebote voy a hacer sin rebote parece muy rápido ¿no? pero con rebote es que con rebote puedo dar no sé 10% más de fuerza y de velocidad o quizás mucho más vale también si eres zurdo y te sientes más cómodo dar los golpes a la izquierda no hay problemas vas a empezar derecha izquierda izquierda y golpe principal vale bueno porque no he hablado tanto sobre estas dos técnicas sobre drag y triple mordente en el vídeo anterior porque en la batería se usa muy poco en la batería muy poco aunque se usa pero es una cosa que no puedes meter en un grupo de semicorcheas o en un grupo de corcheas porque siempre necesitas un parón para meter dos o tres notas de adorno en el caso de flam se puede hacer sin parar meter un montón de flam y no hay problemas pero cuando hay ya dos o tres notas de adorno no sale el mismo truco que puedes hacer con el flam por ejemplo con el flam yo puedo hacer como notas el movimiento suena vale yo no paro para hacer flam pues en el caso de doble adorno o triple adorno bueno drag o triple mordente ya no puedes hacer así mili parón, mili, micro parón siempre vas a hacer y con triple más aunque estoy intentando hacer mejor posible tú puedes notar cuando meto dos notas de adorno o tres notas de adorno en un movimiento de corcheas ya se hace pequeño parón siempre porque no da tiempo físicamente con el flam cuando hay una nota de adorno esto no sucede con el flam se puede hacer pero con dos y con tres notas de adorno lo siento mucho por lo menos yo yo no veo soluciones evidentemente en la batería drag y triple mordente no vas a usar porque necesitas notas largas necesitas parones y si haces un solo con timbales un fill un break no no vas a parar para meter ese adorno donde se usa entonces pues notas largas algún golpe largo cuando hay parón ahí sí un fill con parones por ejemplo por ejemplo así que se haces un solo con timbales un poco más es lo que hay es lo que hay y como mucho vas a dar las vueltas no hay donde meter este triple mordente porque tienes que parar ¿vale? con el flam no hay problemas, con el flam puedes hacer constantemente los golpes con acento, sin acento y meter un montón de flam y suena guapo, donde quieras pero doble y triple ya necesitas preparación y es así ¿vale? seguramente vas a decir pues voy a practicar solo flam drag y triple mordente no voy a usar en la batería, entonces no voy a practicar es una porquería ¿no? en la batería no vas a usar mucho eso es cierto, pero no te equivocas, en la caja si eres percusionista y tocas en una banda o estás tocando en una orquesta vas a necesitar un montón ¿vale? un montón porque la gente que tocan tambores de procesión por ejemplo o militares o marching drums están usando doble y triple un montón y hay que hacerlo limpio y hay que saber tocar bien por ejemplo te voy a enseñar los ejercicios que vas a necesitar si no tocas la batería si tocas solo un tambor solo un parche vas a necesitar solo tres ejercicios que yo te aconsejo primero practicamos drag a la mano derecha ahora rápido ahora rápido siguiente ejercicio a la mano izquierda y último ejercicio quizás muy complicado pero hay que hacerlo cambiar las manos una vez a la derecha una vez a la izquierda ahora vamos a practicar triple mordente a la mano derecha en la misma forma y ahora vamos a practicar a la mano izquierda vale y también puedes practicar la combinación cambiando una vez a la mano derecha una vez a la mano izquierda lento bueno compañeros espero que este vídeo ha sido útil e interesante si te ha gustado de verdad pon un like si todavía no estás suscrito en mi canal suscríbete por favor y también pon una campanita para recibir los avisos cuando yo subo nuevos vídeos también sígueme en redes sociales twitch, instagram y tiktok y nos vemos próxima vez hasta ahora